Debo decir antes que se nota en la calle y se nota cuando uno, incluso en las mismas oficinas, que la gente está teniendo más cuidado. Hemos vuelto a levantar la guardia y esto hace bien porque va a bajar el número de casos. No nos olvidemos que las camas de terapia en Bariloche están saturadas y que la verdad que tenemos que cuidarnos, a pesar de que ya están vacunando. Los adultos mayores ya nos dimos una dosis o dos, tal vez, algunos. Así que, pero es bueno porque se nota que la gente se está cuidando más de lo que veníamos después del verano. Por supuesto que el pescado que llega el día 7, el viernes, a la Feria Franca, como todas las veces, viene con todos los protocolos estrictos como para que no se produzca, digamos, en este acontecimiento ningún contagio. También decir que el último que vino fue antes de Semana Santa, que fue como un gesto importante que hicieron los pescadores hacia Bolsón, donde iniciaron el programa de Pescado para Todos, y tienen un cariño muy especial por la gente nuestra. Y realmente fue un éxito, fue un éxito y se vendió todo lo que había. No hubo grandes esperas, la gente fue, digamos, durante el día repartiéndose. Este viernes va a estar lindo, pero muy frío a la mañana. Así que, bueno, los valientes que quieran ir tempranito desde las 9. Y después, si no, ir repartiéndose un poco más, ya cuando el solcito ya empiece a calentar. Bien, así que este próximo viernes le avisamos a los vecinos y vecinas del Bolsón y de toda la región también que va a haber venta de pescado fresco en Feria Franca. Sí, sí, en la Feria Franca, en Onely Roca, como siempre. Recién hablábamos, antes de hacer la nota, de qué variedades, y lo están pescando ahora. Así que, digamos, hay cuestiones que traen siempre, los medallones, la merluza, el pegallo, pero puede haber alguna sorpresa. Digamos, no sabemos qué traerán en sus redes los pecadores. Así que, bueno, estar atentos, ver qué hay. Como siempre, sabemos que los precios son muy populares, son precios realmente a lo que es el mercado muy bajos y que viene directo del mar a nuestra mesa. Sí, productos realmente frescos, muy buenos y muy buen precio, Jorge. La verdad que nos cuesta muchísimo consumir de este lado de la cordillera productos frescos del mar, así que es una oportunidad muy importante que no hay que perdérsela. Sí, es una de estas iniciativas que se hace como prueba y que prenden. Y la verdad que ahora se está haciendo en toda la provincia y ha aprendido. Entonces, es como que, viste, se va generando ya una rutina y sale naturalmente. Cada vez la organización es más precisa, ellos ya cuando llegan a la Feria Franca saben de dónde sacar la electricidad, cómo poner las mesas, entonces se arma más rápido y cada viaje sale un poquito mejor. Bien, así que entonces recordamos, ¿el viernes a partir de las 9 de la mañana? A partir de las 9 de la mañana, como siempre, pueden ir distribuyéndose, que se va a ver bastante y es hasta que se termine el stock.